Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su guía de instalación de mods. En esta ocasión les traigo el mod de... ¿Qué es lo que hace este mod? Agrega un HUD adicional abajo del mapa. Muestra los ítems generados por Lemeggetan al presionar la tecla tabulador. Gracias por quedarte al final del video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord. Si no te has suscrito, me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.